¡Hola, amigos! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas feliz! ¡Sí! ¡Que los cumplas muy, muy feliz! ¡Vamos todos a cantar! Hoy es tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Ya dijiste la vuelta a la ronda del sol Y otras ya comenzó Porque hoy es tu cumpleaños